No puedo dejar de decirlo teniendo un momento de una tribuna y de compartirlo con el gobierno en el apoyo. Es insoportable lo que se está viviendo en Gaza, es insoportable ver que los niños y niñas es insoportable, denunciable, injusto, intolerable. Y luego dicen que hay la igualdad. El 70% además de los asesinatos, de los muertos, bien por las bombas o bien por el hambre, están siendo mujeres y niños. Y esta terrible página de la historia que está escribiendo Israel, el gobierno de Netanyahu y quien lo está apoyando, pesará como una losa, como una losa en la conciencia democrática y civilizatoria. Por ello, el afán por la paz, el intentar que fuerzas políticas como el socialismo, movimientos ideológicos como la izquierda tengan un horizonte de abolir la guerra, de abolir la guerra como instrumento entre los pueblos, entre las naciones, tiene que ser un objetivo, como en su día fue abolir la esclavitud y abolir tantas cosas que en la historia han hecho tanto daño. Sí, la paz. La paz es la tarea. La paz es la tarea. Evitar tantas pérdidas de vidas humanas inocentes. Que puedo aseguraros, que le pasará a Pedro también, puedo aseguraros, cuando dejas de ser presidente de gobierno, ¿qué es lo que peor te lleva de ti? Haber visto atentados en guerras, vidas y vidas humanas perdidas de jóvenes, de niños, sin ninguna culpa. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Para luego volver a empezar. Esas vidas cuentan, todas las vidas cuentan.